Gente, yo he estado viendo muchos comentarios de la gente, hay gente que los apoya, muchos otros que los encuentran estando negros de mierda, salgan a trabajar. Es un poquito contable a la gente lo que realmente hacen ustedes, y que es mucho el sacrificio que hacen, dejar su casa, dejar su hijo, todas las cosas que se están perdiendo de su hijo, el acompañamiento de su hijo, por estar en este trabajo. Bueno, me dedico directamente al presidente de la nación, señor Mauricio Matri, simplemente para desde mi punto apoyar a todos los camioneros serialeros autoconvocados, desde su maría, su sacate y otros puntos del país. Acá no tiene que ver el señor Moyano, como se dice en algunos medios, no queremos reenviar ninguna investigación con respecto al señor Moyano, este campo es un pliquete, es un paro, un paro simplemente, porque acá no hay palos tapadas, no hay palos, no hay armas, no vamos a negar que quizás ha habido algún incidente, sí, porque la gente también nos está agrediendo a ustedes, insultándolos, perdiéndolos, tirándoles los béisbolos de encima, porque lamentablemente vivimos en un país donde nadie se pone la camiseta del otro. Yo estoy bien, aquí yo no me importa el resto, esa es la postura que tenemos. Entonces, bueno, así quiero llegar al presidente y informarle directamente al presidente lo que está pasando en este paro de camioneros autoconvocados. No hay gremios, no hay delegados, no hay plata de por medio, porque si hubiera plata de por medio, como hubo en el paro del 2008 del campo, estaban todos los medios, todo el tiempo, informándonos. Todos, todos los medios estaban presentes, acá no hay nadie, nadie los representa, más que a ustedes mismos, a sí mismos y a su grupo de compañeros. Yo veo, lamentablemente, que muchos se hacen a un lado. Señor presidente, lléguese, lléguese a la juta que hable con la gente, con los camioneros, con los negros de mierda, como mucha gente dice, y pregúntenles a ellos qué es lo que quieren, porque acá realmente nadie está sabiendo quién es lo que quieren, nadie sabe qué es lo que están reclamando, simplemente están diciendo que están apoyando a Moyano. Esa es la información que hay, y la gente a insultar, a ofender y opinar sin saber. Señor presidente, acá los cerealeros están cobrando prácticamente la mitad de lo que indique la FIT, la tarifa que indique la FIT. Eso es lo que se está pidiendo, lo que se está reclamando es eso, simplemente eso, que se pague lo que corresponde, que sean respetados. La miseria que están cobrando realmente en este momento, no alcanza por eso de estar todo lo que está. Porque para las personas que no saben, los camioneros son dos familias, una familia en la que se queda en la casa, y otra a ustedes, que se tienen que ir a un puerto, comerse dos o tres días para descargar, y fundirse a ellos más lo que ganaron en ese viaje. Entonces, seamos un poquito conscientes. Yo le voy a votar a ser el presidente, porque yo he sido una de las personas que no ha votado, así como toda mi familia, para un cambio. Esto no quiere decir que no siga teniendo la esperanza del cambio. Y como usted mismo dice, llegamos a un diálogo. Eso es lo que queremos. Y alguien, alguien que afina, se siente y la doye acá con los camioneros, no con los medios, porque los medios están confundiendo todo, están sacando todo, mintiendo cosas. No los voy a excluir a todos los medios, porque hay algunos que dicen la verdad, pero ya no menos. Entonces, lleguese acá, a la ruta, a donde están ellos, y ellos, en su lenguaje, y con sus palabras, le van a hacer saber a usted, señor presidente, lo que quieren. Les reclamo, que me parece que no es nada loco, nada absurdo. Es más, es algo muy justo lo que están pidiendo. No se olviden, así como algunos dicen, vayan a trabajar en otro coche, a buscar en el proficio, porque muchos dicen eso. ¿Por qué no buscan otra cosa? No le explico a la gente. Algunos, porque no les quedó otro. Otros, porque les gusta la profesión de alma. Pero también les gusta que los respeten, y que nos paguen con el contra de todo. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo más para el señor presidente? A ver si de alguna manera nos escuchan. Los medios no nos apoyan en nada. Yo soy la esposa de uno de los camioneros, y esta es mi manera de apoyar. El único apoyo que tienen los camioneros en este momento son sus propias familias y algunos conocidos y amistades. Y ahí, nadie más. Nadie más está apoyando nada. Acá no hay distinciones políticas, no hay banderas políticas, acá no hay tineristas, no hay machistas. Son simplemente obreros trabajando. Que les comento a la gente que no sabe, que por ahí dicen, les gusta estar al pelo, al vicio, como que quieren llamar. Les comento que no. No les gusta estar en este asunto, tomando calor, teniendo problemas muchos en sus casas, porque están cansadas las esposas también. ¿No es cierto? Entonces quieren que vuelvan. Les comento que acá no hay subsidios, no hay planes. Así que si no salen a trabajar, los chicos no cobran. Y por ende nosotros, la familia, tampoco tenemos el dinero en nuestros hogares. Entonces tampoco tienen ganas de seguir acá. Pero necesitamos las respuestas. Estamos cansados. Hablo como parte de uno más. Estamos cansados de que nos pisen la cabeza. Estamos cansados de que los vacíos se nos llenen otros, y nosotros de estar cobrando misébios. Acá, el que tiene chofer, tiene que tenerlo en blanco. Y TV, seguro, y todo lo demás. Todo lo demás, les manda gástrofes. Entonces, ¿qué necesitamos? Telefón y la tarifa que se corresponde. Es lo único que se está pidiendo. Se está pidiendo otra cosa. De verdad, señor presidente, le agradezco. Sé que vamos a tener su asunto de parte suya. Lo considero una persona coherente y con la que se puede hablar. Esperamos, esperamos, y tenemos mucha fe en que usted nos va a dar una solución. La gente está cansada también. Está cansada de estar en esta ruta. Está cansada de que las cuentas cada vez nos agranden más y los días acá parados son muchos. No nos gusta esto. No queremos perjudicar a las demás personas que andan en la ruta. Sabemos que molestamos. Sabemos que estamos perjudicando a los demás. Pero no nos queda otra. No nos queda otra salida. Es lo único que nos quedó por hacer, porque nadie nos escucha. ¿Reclamos? ¿Por qué no reclaman? ¿De qué forma reclamamos si no escuchan? Yo creo que más de uno pidió que le aumente la tarifa. No le aumente. Bueno, la única forma es esto. Haciendo un paro. ¿Molestando a los demás? Sí, lamentablemente es así. Tenemos que molestar a los demás. Pero, ¿saben? Creo yo también que no no está habiendo mucha trascendencia porque no hay incidentes. No hay grandes incidentes. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que pasen cosas graves. Que haya algún muerto. Por ejemplo, recién la prensa los escuche y les lleve la apunte. Miren usted, señor presidente, si alguno puede firmar a la gente que está acá, a toda la gente que está acá, para que se vean sus faras, para que vean que hay gente que está tranquila y que simplemente está pidiendo lo que corresponde. Esta gente, señor presidente, que está acá, le está poniendo el pecho a las balas. Así se le llama. El pecho a las balas. Porque esta gente que está acá, ante los productores o la gente que le da las balas, ya queda el mercado. Así que seguramente más de uno va a quedarse varios días en una playa esperando que en algún momento lo llamen. Entonces, seamos un poquito justos. Seamos un poquito conscientes. Y le demos una mano a esta gente que está acá pidiendo tranquilamente por lo que les corresponde. No sé, no sé qué más decirles. Es de los pocos que me salen, que les comento a otras personas por comentarios que han dicho que el camionero es ser humano también. Es padre, es hermano, es hijo, es ser humano como cualquiera. Con un oficio doblemente complicado. Porque el que trabaja en una fábrica, en un comercio o en cualquier otro empleo todos los días dan a su casa. Y no se pierden el resto de su familia. Los camioneros sí. Los camioneros se pierden muchas cosas. Se pierden el primer día de clase de su hijo, se pierden egresados, juramentos de banderas, navidades, poste años y muchas cosas más. Es larga la vida. Todo eso se está sabiendo esta gente por trabajar dignamente. Entonces, dejemos de caracturarlos como negros de mierda, como barbos, porque se sacrifican en el doble todos los días en la junta, teniendo la presión del trabajo, teniendo la presión de su familia. Porque calculo que a más de uno no tienen que haber llamado por teléfono después de varios días y decirle, papá, ¿cuándo ven? Me extraño, papi. ¿Cuándo vuelvo a volver? Papi, ¿ustedes saben que mañana es mi cumpleaños? ¿Vas a venir? No, no puedo porque estoy lejos, porque no puedo descargar. Entonces, por favor, por favor, señor presidente, escuche a esta gente. Les cuesta mucho por ahí a algunos hablar. Yo, en lo poco que entiendo y en lo poco que sé, estoy hablando por todos ellos. Les suplico, señor presidente, que escuche a esta gente y le pido a la gente que vea este video que lo viralice para ver si así alguien, alguien nos da bola. Hace una semana ya, fue el lunes, hace una semana, que están acá sin ninguna respuesta. Entonces, por favor, alguien que se acerque y le dé una solución a estos muchachos. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!